Hola buenas y bienvenidos una vez más al mp la primera gara mundial aquí dándole la vuelta a la historia con traxium en el imperio austro-múmero y serpare en el imperio otomano bueno mega imperio otomano madre mía y nada en el capítulo anterior pues bueno acabamos con italia ya por fin entramos en nápoles y con la entrada de nápoles de nuestros ejércitos se capitulan los italianos trax está creando tropas vamos como un loco tiene más truas que lleva a estas alturas está intentando desembarcar en parermo como va a mantener esto y nada y serpare pues serpare con su con sus ejércitos sin recibir ninguna ayuda está avanzando por por dejándose un montón bueno yo necesito vuestra ayuda y nada estoy pensando cómo podríamos desembarcar en gran bretaña porque todavía nos queda algo de flota nos quedan 15 bueno nos queda bastante 38 cruceos de batalla y 15 acorazados que quizá podríamos utilizar para intentar hacer un desembarco en inglaterra pero hay que pensarlo bien porque si sale mal podríamos perder la flota y sería nuestra de él y de él y humana humana para ya está ya está bueno pues nada fue lo que hay no sé lo que hay el periodo barro va a estar muy fuerte porque african más está la creada seguramente no african no si el problema es que claro son provincias que no tienen demasiadas industrias y tal dilo dilo provincias de mierda si provincias de mierda para que no lo vamos a cantar algún recurso aún tienes ya pero es bueno y todo el mundo tipo de pocos en tu pelo ajo para evitar ahora el jeito joder con un turro oye traximo pues a lo mejor si que te va a necesitar en atenas es porque están empezando a desembarcar más tropas y es que es como uno de otro pata y tío a valerse es un amor de persona porque es morado digo gris a porque es lo que hay una marca correcta sí lo que desmarco gris a latinas austrian gría estás haciendo una reclamación chachipiruli en el coste a conquistar territorios a volada a las esquinas de los tanques de esta época que es eso por cierto que el día tenéis vía libre para avanzar quizá alrededor de tobruck podríais hacer una un rodeo o llegar a esta vengazi cuando han quitado esas tropas va a sedentar lo no creo que funcione sobre todo si tomarais el puerto de vengazi así aumentaríais mucho vuestros límites de suministros qué buena falta hace la verdad es bastante habría que hacerlo y tripoli arcelo sería bonito tener sería también sería también yo creo que lo del taladro es cachondeo cada vez que hablas taladro y el resfriado también tío que siempre grabemos este resfriado eso también y lo de que en nepal tenga medio país tomado y aún no se rinda de eso no se habla de eso se habla poco está haciendo ya poco es un poco por hacer o parte de ahora bien en nepal este modo de un agujero funda ya un jambiak a un coche también pintando tío no se rinda bueno no me alegra me han cazado creo en africa bueno o sea si pero no ajá Sí, pero no. Entiendo. A mí a veces me pasa también, eh. Dios, los barcos. Nos está trayendo el cabeza. Ah, madre. Pues sí, voy a preparar un desemarco en... ...en Escocia. En Escocia. Y nos lo vamos a jugar, me parece a mí. Que jugante. Lo que tenga que ser. A lo loco. Hay que ser... Pues sí, sí. Sí, porque... El problema es que los británicos tienen muchísima flota. Y para que llegásemos a estar a su altura, pues tendríamos que estar construyendo barcos... ...igual diez años. Entonces... Bueno, si queremos... ...no estar tantos años de brazos cruzados, pues... ...tenemos que jugar. ...es el frito. ...en... ...es el frito. Ha estado esperando hasta el momento oportuno para decirlo. No, si, es algo que considero correcto. Que los otomanos son autentificos luchadores. No como esos astro-húngaros sentados en sus enormes sillones. Mirando como pasa el tiempo. Vale, tengo portaaviones pero no tengo aviones, vale. Oye, vaya, vaya negocio, vaya negocio. Y la capital está en Rangún Corre. Y no se muy bien como se sacan aviones aquí. Pues... con paciencia tío, ingenieros. Parece que he sacado ingenieros. Bueno, vale. Es que tanques me parece que voy a pasar de ellos. Pero es que aviones de transporte creo que hasta... Sí, a ver. De normal tiene que ser un tipo de avión especializado. Hecho para... Bueno, con la mejora de portaaviones. Pero no me salen... Con los aviones de la época no tengo la opción de investigar aviones de portaaviones. Así que no sé. Igual es que no contemplan esa opción para el mod. No sé. Pero si metes un portaaviones, digo yo que tendrías que meter también aviones para ese portaaviones. No sé. En cualquier caso no le encuentro una manera de ponerlo. Pues no. Aquí estamos en guerra con... Ah, vale. Islandia es de Dinamarca también. Es verdad. Esas tropas que tienes en Egipto, Traxium. Sí. La estoy retirando porque es que ahí nos faltan subir dos partes. Pues me aprovecha y recuperate la VIP. Claro, en eso estamos. Tomas y recuperate la comida. Trabajo. Trabajando. 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 Los espías austríacos informan de que va a haber una invasión naval en Dalmagia y Montenegro Pues me vi bien A ver, voy a intentar centrarme en lo que es el norte de África, a ver si podemos hacer algo ¿Qué cojones? Si, a veces este juego tiene unas cosas, me salía que el desembarco estaba preparado y las tropas ni siquiera estaban en el puerto La lógica Bueno, de todos modos tenía todavía las tropas muy desperdigadas las que tengo que meter una vez hecho el desembarco Así que... Ya No, no viene mal Vamos, te si tengo aquí más Uy, madre Maldita África Maldita y sensual África Bien Una batalla ganada Tres con nueve Joder, me están desembarcando en todos lados, de verdad, me cago en su ¿Dónde? En Montenegro Me van a desembarcar en Asia Menor Así no se puede Así no se puede Hostia, pues bien, claro, es que tienes mucha costa, ¿eh? A lo tonto... Claro, es que tengo mucho territorio, pero tengo poca... Hay que mantener ese territorio y cuesta Pocas divisiones Los japoneses, tío, no lo veas Se están poniendo las pilas Es que descubrieron que jugarán las Nintendo por la luz Vale, empiezo a vislumbrar luz al final del... África Al final de África Increíble Pero se pierde Hay una batalla que ha hecho un amago de ponerse en batalla, pero bueno Pero no ¡A ver, se ha puesto! Es que tienen superioridad aérea a ellos, tío La IE está utilizando los aviones en plan... Y nosotros ni queremos En plan bien, lo está usando En plan, los está usando Sí, que en sí ya es bastante amante Bueno, pues... Los desmarcos están teniendo bastantes retrasos Hola Pero... Se hará mal lo que ha dicho Vale Ganamos una batalla Bien No sé si probaré a subir a cuatro No, ¿verdad? O A3 O A3 Ah, A3, perdón Por mí, sí, quiero que estoy esperando a que se refieren las unidades Vale, la cachemira, ya está Pues voy a... Pues voy a hacerla que tal, ¿verdad? Ya, estoy buscando Voy a probar Voy a hacer... Ya he hecho... Versus Valley contra el Tíbet Y ahora voy a hacerla contra el China Ok Vale Me parece bien serfa Todo lo que tú hagas Norte hará bien La República de China No sería mejor esperarse... A tener Siam y la coloniasa de Francia de Viendom Digo, ¿eh? Pero, ¿para qué? No sé... No sé, para conquistar más cosas Bien, por fin Capitular Oh, yes Joder, el Imperio de Tómano está fuertote, ¿eh? Todos a la frontera con Viendom Vale, 3 yus en ella retrasa Madre mía Otra vez Además es... El color de Siam es de la misma... Hostia, ¿se que es exactamente el mismo color? Sí A ver, solo puede haber un verde lechuga Verde lechuga Verde coliflor Así que ya sabes Muerte El verdadero Pues, eh... Mis tropas creo que las voy a llevar a Anatoria Y las dejaré en Anatoria Porque son de montaña Y aquí pintan bien poco Vale Voy a acabar con el... Con el... Bután, eso sí Y después voy Vale O sea que China entra en la guerra ¿No? Vamos a pelear Vale, vale Ah, pero ¿le vais a declarar la guerra a China de verdad? Sí Claro Vale, vale ¿Por qué no lo vamos a hacer? ¿Por qué no? Joder ¿Por qué? ¿Qué le pasa a la internet? A la intranet No, tenemos que sacar aviones, ¿eh? Esto no puede ser Sí, 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 yo cada vez lo veo que es más importante Comienza la invasión de Indochina Indochina Pután Pután Pután, a luego Pután cayó ¿Qué me has llamado? Callo Qué chavales de verdad Ay, Dios, qué mozos Qué mozos Qué chavalicos Chavalicos Chizardicos ¿Cómo? Chizardicos ¿Cómo? Chizardicos ¿Se dice así? Como nos llamamos en mi pueblo Ah Realmente Y nos pegáis por llamaros así Serpa intentamos mover esos caballos hasta En África En Libia Es unos caballos al izquierdo del todo Sí Intentamos moverlos hacia el mar Que como entre eso Ya les hemos abierto el Ya sabes Creo que no va a poder ser Pero oye Intentarlo Bueno, pues En apenas tres días van a comenzar Vamos a comenzar el intento de ese marco Rezar a Dios o a Allah o a quien queréis Traxium, lo que sí que puedes hacer es ¿Ves la zona de África? Sí A la altura de Abyssinia Donde está Reino Unido Sí A la altura de Abyssinia Pues de ahí hacia el sur Todo ese frente puedes llenarlo de tropas Que tenemos los suministros Pues voy para allá Ya si me apoyas Vamos a empezar por el Reino Unido Y así metamos A suportarles Pues nada Operación llegada al mar Nada no va a poder ser Operación Escocia al alcance de la mano Activada Activada Cuatro desemarcos simultáneos ¿Qué sucederá? Bueno, pues para empezar una oleada de submarinos Ya me voy a empezar a pegar Bien Correcto Vale, creo que le vamos a hacer una bolsa A esta gentufa de una vez En... Libio Lo cual es bastante bien A ellos Vamos a ver qué tal Valientes No tengo tan apenas destructores Porque me los destrozan todos Se los han destruido Ah Destructores destruidos Por cierto En fin ¿Sabéis qué podía hacer? Vamos Conquistar Goa Y... Espera, ¿el inferior austral húngaro haciendo una justificación de guerra contra España? La India francesa ¿Qué te pillo? Vamos Parece que va a salir bien ¡Vale, voy a bajar a uno un momento, ¿vale? Porque... Voy a tener que mover tropas rápido Vale Sí, esto es... Importante Y puede estar... Dios, qué victorio Los alemanes mía los llegaron Scotland Yard ¿Edinburgo va a caer de una? ¡Vale! 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 ¡Oh, Dios mío! Habría que aplaudirlo Pero toma puerto, toma puerto Por favor, si estáis... Los que estáis viendo en casa, pues... El puerto llega ahora, ¿qué? Ah, llega ahora Sí, es que... Podría ir a por los tres puertos Que estoy allí equidistante De tres Y voy a intentar hacerme con los tres Para tener buen suministro Ojo, qué palabra acaba de soltar, ¿eh? ¡Equidistante! ¡Equidistante! Dice esa palabra y ya... Eres culto, ¿sabes? Sí, 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 totalmente Estudia en Harvard Estudia en Harvard Por lo menos Solo se aprende equidistante allí Equidistante Bueno, pues... Un de ese marco ha salido mal Pero... Los otros tres parece que han salido bien Los otros tres parece que han salido bien O sea, has mandado cuatro simultáneos Cuatro simultáneos Cuatro simultáneos Qué genio, tío El... Cuadruple... De posibilidades Cuadruple... Qué palabra, chaval ¡Pチャンネル! Ya, ya sólo habrá que conquistar Japón y Estados Unidos Se la ha sacado con el cuadruple No, por favor No me hagas eso Subministros de mierda Please Bien ¿Lo estás viendo, Traxium? Sí Es maravilloso Oh my goodness Traxium, esas siete divisiones que tienes ahí Envía una a la izquierda ¿Cuál, cuál? La siete divisiones de Libia Si no controlo mi fuerza A ver, siete divisiones ¿Dónde hay siete divisiones? ¿De qué zona me habrá ser parecido? En Libia Al sur de Tobruk Tienen siete divisiones Ah, sí, se han quedado Se han quedado quietos, no sé por qué No, a la izquierda abajo Donde se mueve la francesa Ahí Ostras, pues va a llegar ella antes Bien Necesitamos Benghazi y Tobruk Nunca hemos estado tan, tan, tan Venga, les hemos hecho ya la bolsa en el Si En Grecia están avanzando muy harto Y en Montenegro también Voy a necesitar ayuda Ya, voy a tener que Mis tropas de la India están en camino Pero vamos, hasta que lleguen Joder, los de la India están en Grecia Bueno, a ver, es en Grecia Alejandro Magno Voy a sacar unas de montaña si puedo A ver Si, mira, voy a poder Perfecto Vale Vale, intento quitarlos de Montenegro y Mariscos Y ahora me van a hacer desembarcar a mí, creo No vamos a aprender suministros todavía, tío 2,2 de organización Vale, pero vamos a tomar una ciudad Madre En Escocia ¿Has conseguido llegar al mar, Serpani? Ah, no Decías Serpani No, en Escocia muy bien también, Arce Muy bien, muy bien Joder, pues les estás dando una paliza a los fritánicos ahí, ¿no? Está, está siendo duro para ellos La cosa es que ahora tienen que llegar refuerzos Eh ¿Ibarán a poder? Esa es la pregunta ¿Podrá? Pues lo veremos Esperemos que sí, porque si no Si no vale Venga, por Dios Ah, estamos yendo a uno, ya digo yo, esto a dos superles Venga, así, por favor, por favor, venga ¿Hace? Pero si os creo que tendrían que tener suministros con ellos, tío, es que no entiendo Oh, Dios mío En la provincia de Tobruk estás Hostia, pues por Libia estáis avanzando de puta madre, ¿sí? Sí En seis días yo llegaría, venga, si tú Venga, si yo llego en... Seis días, ¿has dicho? Sí Yo en cuatro y diez horas Sí Si te da igual, tío, si es todo para ti Es como la participación en la de la italia No, no, pero es por los inicios Uff Aquí es todo parado, que encima tienen tanques Las rogas Las rogas Sí Aquí está A ver si les da por marcharse, lo cual dudo muchísimo O al menos tomas Tobruk Eso sería clave también A ver A ver, yo creo que tendrán algo ahí, creas que no O se... o retirarán algo Eh, subo a dos ya, si os parece que... Sí, sí Ya tienes la escorte en controlada Que es bueno Para los de Montenegro los estoy metiendo en verdad, pero los... Italia va a ser... los de Atemos va a ser más jodido Bien Mmm... ¿Cómo hay ahí? Vale que vamos a perder aquí oye pues quieras que no la burs algo está haciendo vale ya has embarcado en los japos arce que tal van tus divisiones para ayudarnos en los desembarcos que está teniendo hostia no sé por qué pero se habían quedado quitas pues traiglas echando leches es que van por mar hostia eso es peligroso a ver o si no voy a hacer me voy a marcar un arce y va a sacar 20 divisiones aunque estén desmoralizadas y todo no tienen tropas en la ciudad atacar serpare en vengas y si hay que tomarlas en la ciudad a ver si se mete mi división al combate porque está en la reserva dos días tío que va que va tiran tropas es que que dices tío para atacar este terreno menos 60% es el es la batalla de el alame en veste bueno sí alame en libio pero para mí la batalla de to work bueno pues creo que lo vamos a dejar por aquí que ya llevamos se me ha pasado un poco la hora llevamos ya más de 20 minutos así que nada el siguiente capítulo lo tendréis en el canal de traction que os lo dejo aquí en la descripción con austro-hungría y combatiendo en diversos frentes y nada os dejo también el canal de serpare que también les subirá dentro de dos sesiones nos vemos por ahí chao chao chao